Yo tuve un grupo muy divertido, muy guay, que hicimos unas canciones geniales y chulísimas. Y una de ellas habla de nuestras noches en Madrid, cuando íbamos a presentar nuestros discos, que no se compraba nadie. Se llama Rolling Stones, este es el maestro Lucas Irizarry y Raúl Elizal de la guitarra. Bienvenidos a la gran ciudad, bienvenidos al desfile de modelos, llegaremos por los pelos a los tal. Bienvenidos a la capital, bienvenidos a esta jaula de cemento, donde se detuvo el tiempo y tú no estás. Bienvenidos a mi funeral, bienvenidos a esta fuga de cerebros, donde nadie toca el suelo al caminar. Bienvenidos al truco final, bienvenidos a este encuentro clandestino, perderemos el sentido una vez más. Bienvenidos a este salto mortal, esta noche no se salva nadie. Buscaremos algo de calor, en agujeros donde no entren sol, seremos los primeros a empezar el suelo cuando acabe la función. Caminaremos como Rolling Stones, desde los baños hasta el Ayutbos, seremos pistolegos en el Jóndito, volveremos entero. Todo el mundo, todo mi aliento, esta noche tengo adorado. Voy a dejarlo salir, voy a dejarlo salir. Voy a dejarlo salir, voy a dejarlo salir. Todo el mundo esté despierto, esta noche tengo adorado. Voy a dejarlo salir, voy a dejarlo salir. Voy a dejarlo salir. Cuando acaba el suelo cuando acabe la función. Terminaremos como Rolling Stones, desde los baños hasta el Ayutbos, seremos pistoleros en el Jóndito. Y volveremos enteros, caminaremos como Rolling Stones Desde los baños hasta la Jukebox, seremos pistoleros en el Honkito Y volveremos enteros, caminaremos como Rolling Stones Desde los baños hasta la Jukebox, seremos pistoleros en el Honkito Y volveremos enteros ¡Gracias!